La yudoca mexicana Vanessa Zambotti anunció sus últimos compromisos como competidora profesional después de participar en sus cuartos Juegos Olímpicos, esta ocasión en Río 2016. Todavía tengo dos o tres eventos hasta abril, mayo del próximo año, que ya es definitivo que voy a dejar el yudo de alto rendimiento. Tengo ahorita un evento de noviembre, es el Grand Prix en Brasil y el próximo año tal vez sea el Campeonato Panamericano y el Campeonato del Mundo, que va a ser en Budapest, esos van a ser los últimos eventos que tenga. En el ocaso de su carrera, la atleta nacional está satisfecha con su participación en las justas olímpicas que disputó. Ubicada en el noveno puesto en suelo carioca, así como en sus múltiples pruebas en Juegos Panamericanos, Campeonatos Mundiales y Grand Prix. Hice todo, fui a Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos, Copas del Mundo, Grand Slam, Grand Prix, campeonato por equipos, entonces me voy bien, me voy contenta, me voy satisfecha con la frente en alto, creo que hubiera sido peor no haberlo intentado. Con información de Oscar Pérez y Raúl Baena e imágenes de José Luis Leone, Notimex.